Si, tú me atrapaste ya y no me dejas escapar, no Si, tú me agarraste a mí, ahora no me puedo soltar, no Oye, ¿por qué eres así? No sé por qué me tratas mal, no Oye, de ti me enamoré y ahora no lo puedo evitar, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir Si, que fácil lo creí, contigo iba yo a jugar, pero resultó al revés y me lograste atrapar, si Y esto no debe ser, tú estás viéndome llorar a mí, oye, de ti me enamoré y ahora no lo puedo evitar, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir Oh, no Sí, qué fácil lo creí, contigo iba yo a jugar, ¿no? Pero resultó al revés y me lograste atrapar a mí Y esto no debe ser, ya no lo puedo soportar más Oh, yeah, de ti me enamoré y ahora no lo puedo evitar No me hagas sentir, no me hagas sentir, no me hagas sentir